¿Qué es el sistema capitalista? En Europa Oriental, con el sistema económico comunista, también creció. En menor medida, pero hubo crecimiento. En los años 70, Europa Occidental tuvo que cambiar el modelo de Keynes por un modelo neoliberal, porque las políticas de Keynes en el ámbito económico no solucionaban los problemas económicos de la zona occidental europea y en los años 70, los regímenes comunistas dentro del ámbito económico también entraron en crisis. Y con ello, bueno, comenzaron a llevar a cabo reformas, ambos bloques. ¿Qué es el sistema capitalista? Este modelo económico es intervenir la vida económica del Estado, es decir, el Estado interviene la vida económica de los ciudadanos. Para ello, es verdad que se mantuvo la propiedad privada y la economía de mercado, pero se desarrollaron más empresas públicas que pertenecían al Estado. Y claro, las empresas públicas se desarrollaron especialmente en aquellos sectores de mayor importancia estratégica para el desarrollo del país y que la empresa privada creía poco rentable, se exigían costosas inversiones en torno a la electricidad, hidrocarburos, transportes. Entonces, claro, muchos de estos países, como Reino Unido, Francia y Alemania, llevaron a cabo estas políticas que estuviesen reguladas por empresas públicas. Todo esto se produjo tras el fin de la Segunda Guerra Mundial con el plan Marshall, un plan económico de ayuda a todos los países de Europa debido a que Europa quedó destrozada durante el conflicto bélico. Y también la Unión Soviética creó el Comicon a los principales aliados de la órbita soviética. Claro, al final, todo esto es mejoría en torno al estado del bienestar, el Estado interviene, ayuda, se crean empresas públicas y al final es positivo en torno al ámbito económico de Europa Occidental. Y el modelo económico de Keynes implicó políticas de redistribución de la riqueza. ¿Qué quiere decir esto? En torno a la política fiscal. Claro, quien tiene más dinero paga más. Es en torno a los impuestos directos sobre la renta y la riqueza. Ahora, en los impuestos indirectos todos pagamos igual el porcentaje de lo que vale cualquier producto. Con este sistema impositivo se recaudó para financiar los servicios prestados por el Estado de bienestar, diversas ayudas, por hijos, becas, subvenciones a empresas o actividades y además la seguridad social que cubría la asistencia sanitaria, pero había otras como la invalidez o el paro o también la jubilación. El Estado desempeñó también un papel de garante de las relaciones laborales, ya que sindicatos y empresarios llegaron a acuerdos y esto dio lugar a una estabilidad en torno a la vida laboral y social de todos los ciudadanos de la zona occidental. El modelo económico keynesiano tuvo un éxito entre los años 50 y 60, es decir, y luego también aparecieron las clases medias que se caracterizaron por su estabilidad política y social y esto dio fortalezas a los sistemas democráticos porque tenían el miedo a que en Europa occidental apareciese una revolución de origen soviético. Pues esto lo redujo. Es verdad que las bases del modelo de keynes se sentaron en los años 50 y se vio en los políticos conservadores como De Gaulle en Francia o Adenauer en Alemania o de Gasperi en Italia y que luego los partidos socialdemócratas como el SPD en Alemania o en Suecia o el laborismo británico también llevaron a cabo las mismas políticas. Sí implicó en torno a cómo había que redistribuir la riqueza, más ricos para más y así sucesivamente en los impuestos directos. Los indirectos es igual para todos. Subvenciones y luego además de la seguridad social había paro, jubilaciones, etc. Y luego encima acuerdos entre sindicatos y empresarios pues da una estabilidad en torno a lo laboral y social. Sí que el modelo keynesiano tuvo éxito desde 1950-60 también y luego bueno pues lo aplicaron partidos conservadores y socialistas. El modelo keynesiano tuvo un papel muy importante en el ámbito económico y además tuvo ese papel destacado hasta los años 70. Sobre todo porque había un crecimiento económico, el empleo subía, es decir, era positivo y la mejora de vida de los ciudadanos de Europa Occidental. El problema es que las convulsiones monetarias, la crisis energética de 1973 disparó la inflación y aumentó el desempleo. También por los efectos de las nuevas tecnologías al proceso productivo. Implicaron que el paro aumentase, la disminución de los ingresos fiscales por la crisis de las empresas y la reducción de las cotizaciones por culpa del desempleo. Entonces todo esto vino por un aumento del gasto público ya que había que pagar más subsidios de paro. Y luego encima el aumento del gasto y la merma, los ingresos, condujeron a que el modelo keynesiano entrase en crisis. Cuando se vio lo del estado del bienestar, que es verdad que ayudó a la vida de los ciudadanos, que mejorarían, etcétera, etcétera, esto entró en crisis. Las políticas keynesianas no fueron capaces de solucionar los problemas planteados, entonces se cambió a un nuevo modelo económico como fue el neoliberal. El estado participa ya de manera menos activa en la economía, por una menor regulación, se comenzó a privatizar muchas empresas públicas. El modelo anterior de Keynes era mayor a empresas públicas, no tanto privadas, para mejorar también la competitividad y la reducción de las políticas de protección social para disminuir con ello el gasto público y el déficit. Quien fue el máximo exponente fue Margaret Thatcher en Reino Unido. Claro, es verdad que el modelo keynesiano funcionó muy bien hasta los años 70, pero con la crisis energética de 1973, las convulsiones monetarias, el par aumenta, ya no hay tantos ingresos, en torno a las empresas se reducen las cotizaciones, tienes encima que aumentar el gasto público, todo ello es lo que provocó, pues al final había que pagar mayores subsidios por el par. Y claro, al final las políticas neoliberales es privatizar más empresas del ámbito público y ya que el estado no interviniese en la economía. Margaret Thatcher fue el mayor ejemplo en Europa Occidental. Por el final de la Segunda Guerra Mundial se dividió el mundo en dos. El bloque occidental, liderado por Estados Unidos y sus aliados, y la Unión Soviética y sus aliados con el bloque soviético. El modelo económico que se aplicó en los países de Europa Oriental fue similar al existente en la URSS. El estado se apropió de los principales medios de producción, la economía quedó organizada por una planificación estatal centralizada, la herramienta para ello eran los planes quinquenales, la agricultura se colectivizó, aunque varió mucho el grado de aplicación de esta medida, más intenso en Bulgaria que en Polonia o en Hungría, y también se impulsó una industrialización acelerada sobre la base de la industria pesada. Para ello la URSS en 1949 creó el Comecom, que era el Consejo de Ayuda Mutua Económica, una respuesta al plan Marshall de Estados Unidos, y era llevar un mercado común de todos los partidos socialistas, así como canalizar la ayuda soviética. Era para supeditar al final las necesidades de la Unión Soviética, que distribuía las actividades económicas entre los distintos países en función de sus intereses. De esta forma cada país se especializó en unos sectores productivos. Claro, con la división del mundo en dos, el mundo capitalista, el mundo comunista, el estado intervenía en todos los medios de producción, se llevaron a cabo los planes quinquenales, torno a la planificación estatal centralizada, colectivizar la agricultura, varió en unos países, más en Bulgaria, en Polonia, Hungría, menos, y luego dar mayor importancia a la industria pesada. Con el Comecom, que era una pequeña ayuda a la zona oriental europea, pero que siempre iba al interés de la Unión Soviética. Más a su beso, y cada país se especializó en los sectores productivos para ayudar a la Unión Soviética, porque era la que lideraba el bloque comunista. La economía soviética fue más lenta que en Europa occidental, pero desde 1950 hasta 1970 hubo un crecimiento rápido. El nivel de vida de la población mejoró, pero era más bajo con respecto a Europa occidental. Se puso un crecimiento desequilibrado, porque se dio mayor importancia a las industrias pesadas, y no tanto a los bienes de consumo. Con la implantación de una economía comunista, hubo importantes transformaciones en las sociedades de estos países. Primero, la burguesía empresarial no había, desapareció, pero hubo clase media, como trabajadores autónomos, pequeños comerciantes, profesionales, liberales, médicos, abogados. Y se dio mayor promoción a los obreros y los campesinos no propietarios, que recibieron ventajas sociales. Y la nomenclatura, como en la Unión Soviética. En la década de los 60, estos países organizaron un bloque económico integrado, muy dependiente de la URSS, y mantuvieron relaciones comerciales con países del tercer mundo, los nacientes, los países capitalistas de Europa occidental, aunque claro, el mercado principal era la Unión Soviética. El crecimiento industrial no logró disminuir las diferencias existentes entre los países comunistas, porque hubo países como la República Democrática Alemana o Hungría, que alcanzaron grandes cotas de crecimiento, pero Polonia tuvo más problemas para lograr ese desarrollo económico aceptable. Bulgaria y Rumanía tenían economías agrarias, y encima sus políticas económicas se encontraban en un segundo plano. La economía soviética creció más lentamente, pero sí que desde 1950 hasta 1960 creció. El nivel de vida mejoró de la ciudadanía, aunque claro, era más bajo que el de Europa occidental. Se implantaron una serie de transformaciones dentro de las sociedades de estos nuevos países, porque en la burguesía empresarial no hubo, pero hubo otra clase media, como trabajadores autónomos, pequeños comerciantes, profesionales liberales, que serán importantes dentro de estos países. Y los obreros y campesinos, que se les promocionó mucho más, tenían ventajas sociales. La nomenclatura era como la Unión Soviética. Y luego, es verdad que el bloque económico se integró mucho, era dependiente de la Unión Soviética, pero empezó a llevar a cabo relaciones comerciales con los países del tercer mundo, con la parte de Europa occidental, con la Unión Soviética era su principal mercado. Y luego hubo diferencias existentes en torno al crecimiento industrial. La República Democrática Alemana, Hungría crecieron mucho. Polonia tuvo más problemas en torno al ámbito económico. Y, bueno, Bulgaria y Rumanía estuvieron en un segundo plano económico por las economías más agrarias. Y hay que decir también que el crecimiento era desequilibrado en torno a que se dio mayor importancia a la industria pesada en la zona soviética que a los bienes de consumo. Los años 50 y 60 fueron un crecimiento económico en la zona de Europa Oriental, bueno, aunque en los años 70 entró en crisis la economía. La poca capacidad de adaptación de un sistema encorsetado por la planificación centralizada y la falta de libertad económica. La escasa inversión en la innovación tecnológica y en la renovación del equipamiento industrial. La necesidad desatendida de diversificar la industria y atender otros sectores tanto de bienes de consumo como de alta tecnología. Y el recurso al endeudamiento exterior. En los años 70, los problemas económicos se agravaron aún más y hubo impopularidad de la población hacia los regímenes comunistas. Se produjo en Polonia con las revueltas polacas de 1980 o las protestas en Rumanía en 1962. En los años 80, la crisis se recrudeció aún más por el ritmo que iba en torno a la disminución de ese crecimiento, escasa productividad en la mayor parte de los sectores económicos, estancamiento agrícola, generado un déficit alimentario crónico y, bueno, la aparición de la inflación y una deuda externa elevada. Los países eran dependientes de la Unión Soviética porque era el que le suministraba a todos sus aliados de la zona soviética en materias primas y energía. La URSS tuvo que adaptar los precios y encima, además, en el ámbito internacional. Entonces, ¿qué pasó? Que los países de Europa Oriental tuvieron que pagar la energía mucho más cara. Y esto produjo el aumento de la inflación. Entonces, los políticos de Europa Oriental se dieron cuenta de que tenían que llevar a cabo una reforma dentro del sistema económico comunista. Es verdad que en los años 60, 50, el crecimiento económico de los regímenes comunistas en la economía fue bueno. En los años 70 empezaron con problemas porque ya la planificación centralizada se quedó ahí. No había libertad económica, la escasa luego innovación de la tecnología y la renovación del equipamiento industrial. Tampoco no se diversificó, hay que decirlo, esa necesidad porque podían haber llevado a cabo en torno a una mejora en los bienes de consumo o en la alta tecnología y no solo centrarse en la industria como se centraban en torno a la economía planificada. Y luego el recurso también al endeudamiento exterior. Hubo revueltas en Polonia, en Rumanía, en los años 80, porque la población veía que los regímenes comunistas empezaban a ser impopulares. En los 80 hubo aún más problemas porque la crisis se recrudeció todavía más porque había disminución del ritmo de crecimiento, la productividad era escasa en la mayor parte de los sectores económicos, estancamiento agrícola, había problemas en la alimentación, la inflación también, la deuda externa muy elevada y claro, todos los países eran dependientes de la zona soviética de la URSS y claro, como la URSS subió los precios de materias primas y sobre todo la energía, todos los países que eran aliados la pagaron mucho más cara. Entonces, los políticos empezaron a llevar a cabo reformas en torno al sistema económico comunista. Hay que decir que son totalmente diferentes, ambos tuvieron problemas, en Europa Occidental se llevó a cabo las políticas neoliberales, ya no se interviene tanto la economía por el Estado, aquí hubo problemas. Aquí sí que había intervención y hubo revueltas. Y con ello finalizo, comentar que tenga la grada de historia y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Saludos, adiós.